Donde también se celebraban las fiestas de la juventud el pasado fin de semana y además en medio de un gran ambiente fue en Beire. El pasado viernes 21 de junio por la tarde se iniciaron los actos con un torneo de frontenis cuyas finales se celebraron el sábado 22. Ese era el día grande. La mañana arrancó animada con un pinchopote al mediodía en el que sirvió para calentar motores de una comida popular en la que el buen ambiente de la juventud de Beire se dejó notar. Tras reponer fuerzas, el medio centenar largo de comensales disfrutaron de una sobremesa con Beiku que a ritmo de guitarra amenizó el café. Después, bingo y birpo. La cena autogestionada, el concierto de Chubasquero Punk en el casino y el DJ Pablo Neca se encargaron de clausurar la jornada. La cultura agradable favoreció también la participación y el buen ambiente que se vivió el sábado en Beire.